También se abre un espacio de construcción sobre la calidad de luz que cada quien irradia desde su corazón, a su alrededor y a sus semejantes. En este momento, a través del cártico de Mao Tzu, nos unimos a todos y cada uno de ellos en espíritu y alma. Así mismo, quisiera recordar las palabras de Rebe Lubavitch que decían que a la oscuridad no se le puede vencer con batallas frontales, sino proyectando más luz en la vida. Es así como la bondad, el altruismo, la generosidad y la ayuda al prójimo se conjugan para desplazar y erradicar la disponibilidad interior y así eliminar y llenar de amor todo nuestro entorno. Rebe Lubavitch que decían que a la oscuridad no se le puede vencer con batallas frontales, sino proyectos en la vida. Rebe Lubavitch que decían que a la oscuridad no se le puede vencer con batallas frontales, sino proyectos en la vida. Rebe Lubavitch que decían que a la oscuridad no se le puede vencer con batallas frontales, sino proyectos en la vida. Rebe Lubavitch que decían que a la oscuridad no se le puede vencer con batallas frontales, sino proyectos en la vida. Rebe Lubavitch que decían que a la oscuridad no se le puede vencer con batallas frontales, sino proyectos en la vida. Rebe Lubavitch que decían que a la oscuridad no se le puede vencer con batallas frontales, sino proyectos en la vida. Rebe Lubavitch que decían que a la oscuridad no se le puede vencer con batallas frontales, sino proyectos en la vida. Rebe Lubavitch que decían que a la oscuridad no se le puede vencer con batallas frontales, sino proyectos en la vida. Rebe Lubavitch que decían que a la oscuridad no se le puede vencer con batallas frontales, sino proyectos en la vida. Rebe Lubavitch que decían que a la oscuridad no se le puede vencer con batallas frontales, sino proyectos en la vida. Es muy importante trabajar todos los días y ponernos en atención todos los días en este trabajo espiritual. No hay atajos, pero hagamos este camino con mucho amor y compartiéndolo con nuestros seres queridos. Gracias por ver el video. Un aplauso. Aunque la cena hace 8, 10 años, como 7 o 8, nos iba a traer a todos este espacio. Porque saben que cada espacio tiene una vibración, una luz propia que se va transformando a medida de los usos y las agilidades que se hacen en el mismo. Esta, la Sinagoga Histórica de Justo Cierro, antes era conocida como la Sinagoga de Nijézabel. Y ha sido testigo fiel de la presencia judía en el Centro Histórico de la Ciudad. Abrió sus puertas en 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, para incuminarse con rezos, actos litúrgicos, bodas, banquetes, nacimientos y otros aspectos importantes de la vida espiritual. A medida que sus miembros se fueron llevando sus actividades y sus cursos, los puntos de la metrópolis, las sombras, el polvo, el moho, empezaron a habitar este espacio. Sí, a donde cada uno de ustedes está sentado, en las paredes, en el labro, y se quedó en espera para compartir de nuevo su energía y volver a ser un foco de convivencia en el corazón de la ciudadanía. Como ya les dije, hoy, hace 6 años, el 13 de diciembre del 2009, bajo la dirección impecable, única, de Mónica Unique. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!